Música Enmudecieron los parches, callaron las serenatas Opacas sobre los patios, las guirnaldas de las parras Malvones, lilas, jazmines, se angustiaron de distancia Música Qué triste quedó San Telmo, sin candombes ni guitarras Música Candombes tumbando el parche, siguiendo la calle larga Un mozo cantando en dechas, a media voz serenatas San Pedro González Telmo, llorando al viento campana Qué triste quedó San Telmo, sin candombes ni guitarras Silencio de pulperías junto a ojivas centenarias Las verjas ciegas de flores en las ventanas silladas Se fue tu imagen en sombras, por las calles solitarias Como una hoja caída, amarillenta y ajada Oh, jarasca del otoño, rumor en brisa arrastrada Qué triste quedó San Telmo, sin candombes ni guitarras Sin candombes ni guitarras San Telmo, sin candombes ni guitarras San Telmo, sin candombes ni guitarras San Telmo, sin candombes ni guitarras